Siempre escucho comentarios en cualquier lugar No me extraña que no mojen esos gallos de corral En este reino animal, tan mal van Si les va a venir de lejos me quedé con el percal Están los que faltan de darle a la farla Dispuestos a amarlas de a donde haga falta Su whisky de malta que mata y maltrata Pierden el pudor y se enganchan Y absorben la sangre y el alma Guarda la pata, nos quieren abiertas de patas La rubia su rabia desata Hombre es lobo contra mis balas de plata Yo no entiendo por qué tiene que ser así Yo no entiendo, pero antes que morir mejor seré sobrevivir Ni un minuto más, no te dejes adaptar para detragar Mándala a cascar, la van a pagar Debe denunciar, tanto amenazar, la van a cagar Vamos, coge ya el teléfono y ponte a marcar Cuando la conquista de vivir con una misma Cuando nada te despista, pides pista y ganas pasa Cuando encuentras las salidas en los roles de la vida Cuando el éxito sea un hecho de hagas que las piernas se coincida Cuando se salga, cuando se es una mujer y no una viva Cuando todos los perdones llegan tarde, solo son gastar saliva Mira en definitiva, cuando hablo la conforma de mi vida preventiva Y tus colegas se creen las historias que cuentas De que te quejas y abres la boca y tu aliento las ahuyenta Siempre estaré alerta por si no escarmienta Si ves que hay tormenta, vuelve a la placenta Que yo tengo treinta, unos cuantos de miles me tienen en cuenta Camina y revienta, en que coño piensas No soy tu asistenta, pero soy una experta En la revuelta, demanda y oferta Te cierro las puertas, me mantengo alerta Minisla, desierta, soñaré despierta Viviré sonrilla antes que muerta Las verdades cuando puntos en el corazón aciertan Ni quieren ni lo intentan Valores y respeto en actos lucos representan Lucha y pelea por lo que veas Si creas tú, apuesta y gana Demuestran firme tu actitud Así que díbelo, es que todo tiene su momento Díbelo, aunque solo sea por ti Aprovechalo, los manos para todos pasan tiempo Pruébalo, al menos ya sabrás si podrás decidir Yo no entiendo por qué tiene que hacer así Yo no entiendo, pero antes que morir mejor te vas a sobrevivir Cuando la conquista es decidir por una misma Cuando nada te despista, pides vista y ganas pasa Cuando encuentras las salidas en los roles de la vida Cuando el éxito sea un hecho de hagas que las piernas se coincida Cuando se salida, cuando se es una mujer y no una grida Cuando todos los perdones llegan ya que solo son gastar saliva Mira en definitiva, cuando hablo la gozaba de mi vida preventiva Mira en definitiva, no te dice que el singular de buda Gracias.